La noticia financiera es presentada gracias a Cooperativa Chorotega. El plazo para pagar sin multas ni recargos la matrícula vehicular de este 2020 se vence el próximo 4 de enero y no el 31 de diciembre, como se había anunciado, debido a que el gobierno ordenó que se otorgaran los feriados de la semana morazánica el 24, 30 y 31 de diciembre. Las autoridades del Instituto de la Propiedad reiteraron que a partir del 5 de enero los propietarios de vehículos estarán sujetos al pago de multas por incumplir con la tasa anual. La multa para el primer mes es de 500 lempiras y del segundo en adelante 250 lempiras hasta acumular 3.000 lempiras. Sin embargo, este año debido a la crisis generada por la pandemia de la COVID-19 no se aplican multas. Hay plazo hasta el 4 de enero, dio a conocer la gerente de registro vehicular Bessi Alvarado. Durante este periodo de julio a diciembre, el Estado ha recaudado alrededor de 1.300 millones de lempiras por concepto de pago de matrícula. Ahorrando en Navidad y con Chorotega a Roatán. Cuatro días, tres noches con todo incluido. Gánate paquetes aéreos.